¿Qué es el adulto mayor? Sabido es que el adulto mayor, a esta edad institucionalizado como lo está hoy, necesita de su afecto familiar, necesita de su arraigo familiar, necesita de su contención y de sus lazos familiares. Por lo tanto, el propietario del residencial está siempre obligado a brindar un espacio cómodo y agradable para que el familiar pueda concurrir a visitar a ese adulto mayor al residencial. En Adorama, procuramos que cada adulto mayor sea visitado por su familiar, su lazo familiar que todavía lo mantiene con la expectativa diaria de poder estar con ellos, a pesar de estar institucionalizados. Nosotros como propietarios tenemos que lograr que eso llegue a su buen puerto, que cada visita, que cada familiar pueda ingresar al residencial, al área destinada para visita, ya sea jardín, aquel residencial que lo tenga, ya sea living, aquel otro residencial que no disponga de un jardín amplio y pueda en estos momentos contenerlo también, o fomentar la salida del adulto mayor que físicamente pueda hacerlo. Pero es importantísimo para el bienestar y el confort del adulto mayor el que humanamente se le puedan brindar todas las posibilidades de visita de un familiar. Que si bien sabemos que los familiares no disponen de mucho tiempo ya que tienen que salir a trabajar, tienen que viajar de un lado para el otro, tienen que hacerse cargo de los niños en su domicilio, pero siempre disponen de unos minutos para estar con el adulto mayor. Es ahí en donde el residencial debe brindarle la comodidad necesaria para poder contenerlos y que estén en su privacidad el uno con el otro, pudiendo intercambiar relatos familiares, anécdotas familiares o cosas que suceden en la vida diaria en la ciudad o en el país. Es importantísimo porque hay un antes y un después de la visita de un familiar para un adulto mayor. Hay un antes y un después en cuanto a la parte emocional del adulto mayor. Ya está más vivaracho, por así decirlo, ya está más con predisposición para alimentarse mejor, ya está viendo el mundo de otra manera. Y es eso, es un pequeño minuto con su familiar y eso es lo que en Adorama tratamos de lograr con cada uno de los propietarios, inculcarles ese espacio privado que debe tener cada uno de sus adultos mayores con su familiar. Es por eso también que como esta idea la estamos evacuando en este momento frente a una pregunta concreta, también nos gustaría decirles a todos aquellos propietarios de residenciales que tengan en cuenta esos detalles, que cualquier duda se asesoren en Adorama, que nos llamen, que nos pregunten las dudas que tengan y cómo implementarla en su planta física porque muchas veces es difícil poderlo hacer. Desde ya estamos en Adorama a disposición para poder evacuar todas las dudas y las consultas que ese propietario de residencial tenga para poder lograr ese espacio privado de relacionamiento entre el adulto mayor y su familiar.